Bueno, estamos en la casa de Miguel De cuidado, nos han brindado todo Nos han brindado todo hoy Estamos en la casa festejando con Miguel No, hasta luego Grande Miguel, se viene a comprar algo tuyo Miguel Esa es mi hermana, es mi hermana Yo estoy alquilando Yo estoy con la alegría enorme Y estoy con mi hermana Estaba con mi señora Estaba a comer unos raviores Estoy con mi escada Y el chuki Ah, no, no estaba porque estaba en la mesa Estaba pasando de bomba De bomba, boludo Ya que estoy cambiando, ya que estoy cambiando Y a mi, la alegría que yo tengo Estaba mi hermana, mi cuñada Mi escada y mi... soy una chuki Bien Las máquinas son Bueno, ahí voy a poner música Para que sigan bailando Y vamos a volar con la cocinera Ya que están acá Los ravioles Uy, que cocinera Podemos ver la olla Si, como no Listo, ahí está La salsita de mollo Uy, como está esto Por Dios Para la envidia La envidia sana De otras personas Oye, señor Ella Ella es mi mujer Estamos desde acá en Rosario Vamos a ser rosarinos De cara Ella es mi mujer Siempre me bancó Y la buena madre Siempre va a estar conmigo No hay No hay